Dios se bendiga, hoy vamos a hablar de la crítica dentro de los templos cuando te ven a ti, sin lentes, hermano y usted no usa lentes si no, y si usa lentes mucho en el internet con lentes oscuros aparece hermana porque usted en todos los videos sale con lentes oscuros, y tu dirá porque porque hay muchas críticas de lentes, de videos que yo tengo de la parte de afuera, hermana porque usted usa lentes oscuros, hermana y si te los quita, hermana y porque se los quito entonces, lo que no tienen dinga, tienen mandinga quiere decir que hay gente que vive mirando la vida de otro todo lo que brilla no es oro, verdad que no, todo lo que brilla no es oro porque si sabiéramos que todo fuera oro, todos los relojes que cogiéramos fueran 14 colors gold y decían wow, ese reloj cuesta caro, pero vemos que hay gente que están todo el día mirando todo lo que tú haces en internet poniéndote falta, mirándote la falta tuya, la crítica tuya si tú eres fea, eres linda, si usa lentes, si eres visca, si eres ciega pero vamos a ver, vamos a ver, si Dios había mirado todas las faltas tuyas y había mirado las mías, entonces Dios dice no puedo acertarte dentro de mi templo porque tú tienes muchas faltas, verdad hoy estamos buscando si yo uso lentes oscuros, bueno, si uso lentes oscuros tengo más de 20 años usando lentes oscuros y nadie en la ciudad de New York City me ha dicho a mí, mira, quítate los lentes porque a mí no me gusta o la policía te va a decir, oh no, quítate los lentes porque a mí no me gusta tampoco cada cual tiene su manera de vestir y de cómo salir a las redes sociales si a ti no te gusta verme a mí con lentes oscuros, pues no mire el video pero no le saque filo, porque hay unos que entran mirando bien bonito dentro de la iglesia como la mujer esa que está en Puerto Rico, Nanichi entró, nice, chévere, mirando bien nice hoy día usa lentes en las redes sociales, verdad está ciega, ¿por qué? yo no le voy a preguntar por qué está ciega, verdad porque eso no son business mía o ella me va a decir, ¿por qué no puedo ver la letra? la gente pide paz, pero discute y critica por todo eso es lo que pasa, que piden paz, pero critica por todo lo que ven en las redes sociales la gente pide salud, pero comen como para suicidarse, ¿verdad que sí? se saltan como el diablo, ¿verdad que sí? porque no, ni comen, ni dejan comer, comen demasiado la gente pide más sueldo, pero trabajan para ser despedidos porque cuando tú trabajas más, 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 más que trabajas, más que trabajas te dicen, you're fired, you're fired, you're here right now y te botan para la mierda, ¿verdad? porque pasa eso, ¿verdad? con todo respeto, esto es la verdad la gente pide, este, como dicen este, piden la gente pide más ventas, más cosas comprar más este, más negocios vienen a la ciudad de Nueva York, abren negocios que hay mucha gente dominicana que tú lo ves que viene aquí, eso es como loco en los supermercados pero afajado de mujeres ancianas buscando dinero, ¿verdad? y sucesivamente hasta el mismo que manda el supermercado está comprando más supermercados y ¿qué pasa? como le pasó a dos que están aquí que estaban al lado de aquí de la casa que vino un hombre y todo lo que ellos bien, como dicen bien hecho bien trabajado con sudor vino dos gente de morena con unos rifles así de grande ¡pau, pau! los mató y todo se fue al infierno ¿quién se lo gozó? los familiares la gente pide conocer más a Dios pero no lee ni la Biblia ¿verdad? todo el mundo habla de Dios todo el mundo dice conoce a Dios pero Dios no sabe ni quién diabos son ellos hablamos tantas cosas en las redes sociales todo el mundo coge una Biblia todo el mundo empieza a hablar de Dios pero no quiere dejar ¿qué? el pecado todo el mundo habla de Dios pero no quiere dejar ¿qué? el mundo las cosas que perecen no quieren dejar el maquillaje no quieren dejar sucesivamente el pantalón pero todo el mundo porque dice ah y tira y tápate lo primero que dicen en la Biblia es el Señor lo que mira lo deja adentro espérate que Dios es mi opio como decía el evangelista Gigi Ávila Dios mira por dentro y por fuera y si tú no puedes llevar la palabra de Dios y te pelan la llaga y tú vienes en las redes sociales y te metes dentro del internet porque yo conozco la santidad déjame decirte más de 30 años conozco la santidad lo que yo hago en las redes sociales en el internet eso es porque son payacerías como las que ustedes hacen en el teatro pero sucesivamente la gente pide respuestas pero no le piden a Dios en oración ¿verdad? como yo te estoy hablando quieren que Dios le dé respuestas pero no se la piden en oración si tú te metes bien con Dios Dios te va a quitar el mundo Dios te va a quitar todo el mundo que tú tienes porque el Espíritu Santo hace una nueva criatura a la gente hay gente que no le gusta por eso que tú ves que hay muchos templos en New York que no te los abren porque la gente han cambiado pero Dios es el mismo ayer y por todos los siglos eso sí que lo vamos a ver pero la gente han cambiado los pastores en Brooklyn han cambiado son unos títeres son unos como dicen por ahí son la mitad mitad roma mitad cerveza le gusta el mundo cuando viene el verano y son religiosos cuando viene el invierno y tú los ves aleluya y sin santidad nadie verá Jehová sí pero son dos caras y andan enojados los mismos profetas dentro del templo están en enemistad tú los ves tocando y cantando ¿qué reino de cielo? Dios no es loco entonces Dios te hace una nueva criatura la gente no hay que la comprenda eso es lo que estamos viendo porque hoy día todo el mundo le sirve a Dios por dinero conocemos tanta gente por dinero que le sirve a Dios ministro que están en las cosas de Dios y les Big Show un hombre que le llaman que se llama Big Show los Estados Unidos y tiene más de 75 mil millones de dólares y habla bonito en las redes sociales y todo el mundo lo sigue ¿verdad? a Paul White también tiene millones de dólares tiene un promedio de 5 millones de dólares habla bonito y todo el mundo lo sigue John a John White también tiene 5 millones don Jorge Meyer tiene más de 8 millones de dólares ¿verdad que sí? y toda esta gente que está Billy Graham tiene más de 25 millones y toda esta gente tiene dinero por un montón en las redes sociales todo el mundo busca dinero Wanda Rolón Anansi Amancio todo el mundo busca dinero pero todo el mundo habla bonito de Dios usan una Biblia pero no hay nada de Dios dentro de los corazones Dios le dice a ellos Dios no está mirando que tú hables bonito que cantes lindo tú puedes tener los CDs más grandes del mundo grabados pero eso no es lo que Dios mira es que Dios no es loco cuando la muerte te sorprende ahí el sol tuyo se va a salir del cuerpo y ahí Dios te va a pedir a ti como sean buenas sean malas por todo lo que tú hiciste en la tierra y tú te vas a vanagloriar yo predicaba lindo yo iba a las naciones a mí me veían todo el mundo en Manhattan en Brooklyn en New York en todos lados yo daba muchas conferencias yo estaba mucho en la emisora yo iba a la televisión yo hacía tantas cosas y Dios dice apartado de mí al fuego eterno preparado para el diablo los ángeles porque Dios no te mandó a eso hay muchos que están así en las iglesias y los vemos por montar porque la gente la gente no quiere paz la gente está en enemistad dentro de las iglesias en Puerto Rico ¿cómo están? ellos son el diablo ¿cómo están la gente en enemistad? ¿cómo se están en Puerto Rico? matándose y tú dices no, sí porque todo lo que brilla no es oro desde el huracán María cuántas gallinas de pollo iban corriendo y salieron de Puerto Rico ahí estaba el candelita la nanis estaban todos todos huyéndonos de Puerto Rico se largaron y después tú los veías asustados como un juez disco por el lado ah mira el señor ah dijo esto yo fue embustero Dios no dijo nada porque el que puede hablar era Jorge Erraki porque estaba allá pero tú buscan todo